Familiares y amigos de estudiantes de la Escuela Laboral María Trinidad Sánchez, ubicada en el sector Gascue del Distrito Nacional, acudieron al Bazar Navideño 2022, donde se presentaron los mejores trabajos realizados por alumnos de ese centro educativo en el último trimestre del año. Héctor de la Cruz nos amplía la información. Como una forma de acercar a la familia en estos tiempos navideños, los graduandos mostraron lo aprendido durante su paso por el centro educativo. Ha sido una experiencia muy motivadora, con mucha emoción para poder emprender más adelante. De acuerdo a estudiantes, el lugar se ha convertido en un gestor de sueños para cientos de jóvenes que buscan aprender un oficio para insertarse al mercado laboral. Para los jóvenes emprendedores esto significa como crecimiento, esto es aquí tú te capacitas realmente, aquí tú vienes y aprendes muchas cosas hermosas. En la escuela se imparten cursos en diferentes áreas del saber, por lo que la directora Daykiris Herrero diseñó el Bazar como una forma de visibilizar el talento de los estudiantes. Como es administración y comercio, imagen personal, tenemos también gastronomía, damos algunos cursos de hotelería, manualidades y tenemos muchísimas secciones que pueden cualquier participante venir a partir de los 14 años de edad. El centro educativo nació el 19 de junio de 1969 en un anexo de la Escuela Paraguay en la calle Jacinto Peinado del sector Ciudad Nueva en la capital. Actualmente está ubicada en la avenida Independencia número 333 en Gascuey. Uno de los principios de la escuela laboral es capacitar para facilitar la empleabilidad y mejorar las oportunidades de emprendimiento de la población joven y adulta de la República Dominicana. Para los interesados en los cursos que ofrecen, las inscripciones para el trimestre de enero-marzo del próximo año estarán abiertas hasta el 15 de diciembre de 2022. Héctor de la Cruz, Noticias S&N. Enhorabuena y en otro orden apresan a dos hombres que habían raptado a otro a quien tenían atado de manos en el baúl de un carro con el presunto objetivo de quitarle la vida en el municipio de San Francisco de Macorís, provincia Duarte. Los detenidos son Henry Antonio Peralta Brito y Daniel Emilio Núñez, quienes fueron apresados en flagrante delito durante un operativo preventivo en el que los agentes policiales detuvieron la marcha del automóvil al notar la actitud sospechosa del conductor a quien le solicitaron que se desmontara para revisión. Al momento del chequeo, los agentes encontraron en el interior del maletero del automóvil a un hombre de 27 años cuya identidad se hace reserva. Un hombre perdió la vida la madrugada de este domingo cuando una piedra impactó el cristal frontal del vehículo que conducía en las inmediaciones del Estadio Olímpico Juan Pablo Duarte en la avenida 27 de febrero. El suceso tuvo lugar en una de las zonas donde la Policía Nacional implementa la nueva estrategia de patrullaje policial por cuadrantes. Por el momento, se desconoce la identidad de la víctima y las circunstancias en que ocurrió la tragedia. Residentes de Pantoja comenzaron a recibir los bonos navideños de la Ruta de la Esperanza, que impactará el plan social o que impartirá el plan social de la presidencia. Un operativo que se llevará a cabo en todas las provincias del país y que impactaría a más de un millón de familias. De acuerdo a la institución, el operativo incluye además raciones alimenticias, enceres del hogar y techados. Para este lunes, en las condiciones del tiempo, el sistema frontal será reemplazado gradualmente por una masa de aire con poco contenido de humedad, la cual limitará las lluvias en gran parte del territorio. No obstante, el viento del noreste y la ligera incidencia de una vaguada provocarán incrementos nubosos en ocasiones, con chubascos locales en el suroeste y la cordillera central, principalmente en la tarde. Las temperaturas se mantendrán bastante agradables, frescas por el flujo del viento del componente norte. El oleaje se encuentra peligroso en la costa atlántica, por lo que se les recomienda a los operadores de las frágiles, medianas y pequeñas embarcaciones permanecer en puerto desde Cabo Francés Viejo, María Trinidad Sánchez, hasta Cabo San Rafael, en la Alta Gracia. Les mostramos nuestra pregunta de Twitter de esta noche. Ante los aumentos de casos de COVID-19, ¿piensa usted tomar algunas precauciones durante las festividades navideñas? Vamos ahora a leer algunas de las respuestas que ustedes nos han enviado. Esta pregunta de Twitter dice, Pan, como todos los años, no salir de mi casa y usar mascarillas en el súper, bancos, hospitales y demás. Muy buenas estrategias. Pan, Dagoberto Locuar, yo pienso seguir usando mascarilla en todo momento y saludar de puñito a mis familiares, colegas y amigos. No puedo darme el lujo de recibir el 2023 enfermo. Muchísimas gracias por compartir sus respuestas a nuestra pregunta de Twitter y las medidas que piensan tomar ante el aumento de casos de COVID-19 en el país. Muchísimas gracias por unirse a nuestra conversación. Y les contamos que otra vez te conectamos con los tuyos. Un sismo de magnitud 6 activó este domingo las alertas en el centro de México. Presidenta de Perú nombra su gabinete de gobierno. Reportan que supuestamente un hombre intentó robar